Bueno mis parceros saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Hoy como siempre, bueno, comenzamos la semana con desafío, nueva skin, muchísimas cosas chulitas Y como siempre es costumbre dentro del canal, pues este pechito te va a traer la estrategia Para que logres las 3 estrellas lo más rápido posible Pero antes pues de entrar en materia con toda la información del día de hoy Quiero recordarte que tenemos nuevo escenario, nueva skin y nueva decoración Pueden adquirirlo todo en la tienda y sobre todo agradecerles a aquellos que estén utilizando el código MAUMIX De esa manera pues van a estar apoyando fuertemente el canal Así que bien, pues tenemos en cuanto a ejércitos, 3 de cada uno Brujas, super bolicheros, bolicheros y demás Con lo cual intuimos que podemos ingresar por 3 caminos diferentes Hay 2 estrategias que quiero compartir con ustedes el día de hoy La primera de spam, vamos a entrar con todo por el lado de las 9 Ahí donde les estoy señalando en pantalla Pero la segunda que va a tener un poquito más de detalle Pues vamos a hacer una triple apertura para lanzar cada una de las tropas sobre esos caminos Obviamente los tanques adelante y el lanzallamas por el lado de las 3 de la aldea Así que bueno, arrancamos con la de spam Como les dije, hacemos una apertura con los terremotos en ese segundo compartimento Sobre donde está el ayuntamiento Abrimos con super rompemuros Lanzallamas en la parte de atrás Asegúrense de lanzarlo bien lejitos para que no sufra daño con la catapulta Y lo que son las pecas, super bolicheros, bolicheros, las brujas, el sentinela Eso sí, en modo terrestre Y todo el resto de las tropas pues lo van a lanzar por el lado de las 9 de la aldea Activamos la habilidad del sentinela cuando estén en el centro Y no tienen que preocuparse por absolutamente nada más Todas las tropas van a llegar Los montapuercos y la luchadora real por la parte de arriba Eso de las 12 más o menos cuando avancemos un poquito Ya las tropas estén en el centro Y con ello conseguiríamos las 3 estrellas utilizando el spam La segunda que ya es un poquito más detallada Arrancamos por el lado de las 3 de la aldea Lanzamos la catapulta Una apertura con los terremotos Donde está ese compartimento de la luchadora real y el cañón Super rompemuros en los compartimentos de las catapultas Y ahí ya comenzamos con los 3 pecas Los 3 super bolicheros Los 3 bolicheros y las 3 brujas Uno por cada uno de los caminos En la parte de abajo pues vamos a tener una luchadora real Al igual que en la parte de arriba Por la parte de arriba la luchadora real nuestra La lanzamos con una o dos cazadoras de héroes Y en la parte inferior pues pueden esperar un poquito A que las tropas que van a llegar y hacer contacto En el compartimento central Pues eliminen de manera efectiva la luchadora real Que está en la parte de abajo Asegúrense de que cuando la luchadora real De la parte inferior haya sido neutralizada Ahí pueden lanzar los montapuercos Para que los aprovechen al máximo Si se anticipan un poco Lo único que van a generar es perder 3 montapuercos Porque la luchadora pues los va a eliminar Y cuiden mucho lo que es la habilidad del sentinela En la parte central Ya que pues tenemos el ayuntamiento Que deja esa bomba de veneno Y va a eliminar las tropas de ustedes En un santiamen Y bueno como les digo Esta es la estrategia que yo tenía Para compartir con ustedes el día de hoy No se preocupen si pierden muchas tropas Tenemos un super dragón en la catapulta Ven el lanzallamas Es a mi me parece Es una estrategia bastante sencilla Bueno el desafío como tal Está bastante fácil Y bueno chicos Pues es el video que tenía Para compartir con todos ustedes Si les gustó Suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse nada del contenido Si hicieron la Bueno Si hicieron el desafío De una manera diferente a la mía Me encantaría que lo dejaran En la caja de los comentarios Para poder debatir un poco Y conocer Que estrategias siguieron ustedes Síganme en todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y TikTok Por ahí me pueden seguir Y van a estar atentos De todas las cosas del canal Y bueno Otras cosillas que vamos compartiendo A lo largo de la semana Ahora si Yo me desconecto Quiero agradecer a todos los que Siguen apoyando el contenido Con visitas Compartiendo el contenido Con sus amigos Utilizando mi código Convirtiéndose Bueno De todas las maneras posibles Ahora si yo me desconecto Posiblemente mañana Tengamos videito de Brawl Stars En el canal Así que bueno Súper atentísimo No siendo más Yo me desconecto Les deseo un excelente Inicio de semana Que Dios les bendiga Hasta la próxima Y chao chao ¡Suscríbete al canal!